España había tenido tres oportunidades en la primera mitad por medio de su único delantero en punta, Itzi. El partido transcurría sin sobresaltos y Javier Clemente cambia a tres jugadores nada más comenzar la segunda parte. Poco después López, que acababa de salir, se lesiona y en el banquillo sólo quedan Xergi, tocado y además no inscrito para jugar y Molina. Clemente, contrario a Lenny Herrera, decide que es mejor jugar con once que con diez y sitúa al portero atlético en la banda izquierda. Molina cumple así con la ilusión de debutar en la selección, aunque sea en un puesto que él nunca hubiera imaginado. El joven guardameta atlético se desenvolve con elegancia, controla y centra. Por si fuera poco, a falta de siete minutos para el final, tiene la mejor oportunidad del partido, pero su disparo desde el borde del área, muy fuerte, sale rozando el poste. Hubiera sido la guinda de una curiosa actuación. España continúa invicta desde hace dos años y llega a Inglaterra con la moral reforzada. Claro que con dos porteros en juego todo es más fácil.